El Secretario de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública actualizó y reveló nuevas cifras en cuanto a la violencia en México. Junio se coronó como el mes más violento. Los estados con más muertes violentas en el primer semestre de 2019 son Guanajuato con 1,383, el Estado de México con 1,315, Baja California con 1,257, Jalisco con 1,083 y Chihuahua con 1,064. Según el secretariado, junio es el mes más violento en lo que va del año, con un total de 2,560 homicidios en todo el país. Mayo cerró con 2,473, abril con 2,307, marzo con 2,425, febrero con 2,377 y enero con 2,461. Este 2019 suma ya 14,603 homicidios dolosos en todo el país. Esta cifra también representa un aumento en comparación con el primer semestre del 2018, cuando se acumuló un total de 13,985 asesinatos. En Guanajuato, los municipios más violentos, según el secretariado, son León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Valle de Santiago e inclusive Pénjamo. Hablando de Salamanca, todo el 2019 ha sido un año violento. Durante el primer semestre ocurrieron 243 homicidios dolosos. El incremento de casos de homicidio dolosos son atribuidos por las propias autoridades a la lucha de dos bandas delictivas por la venta de droga, la extracción de hidrocarburo de manera ilegal y la batalla constante por ganar la plaza. O el Triángulo de Guanajuato, que lo conforman los municipios de Celaya, Salamanca, León, Irapuato y Los Apaseos, por donde pasan los ductos de Pemex. Cabe mencionar que en Guanajuato la Guardia Nacional inició operaciones el pasado 1 de julio, con la llegada de 1.800 elementos que serían desplegados en la entidad. Finalmente, haciendo una comparativa, en los años 2015 a 2019 ha aumentado el número de homicidios dolosos. En 2015 se presentaron 401 homicidios, en 2016 436, en el 2017 524, en el 2018 1.203 y, en lo que va del 2019, se han presentado ya 1.383 homicidios. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González Reportera, Meganoticias.